¡Presentamos Entrevista! Buenos días, sí. Hoy llegamos a la capital del Ecuador. Los marchantes llegarán con una propuesta muy democrática, amparado en las leyes del Código de la Democracia. El objetivo es presentar, acatando la ley, después de presentar las reclamaciones, objeciones, hoy se van a presentar impugnaciones a más de 9 mil actas en el CNE y también en el contencioso electoral. Ese es el objetivo de la marcha y con una presencia de ciudadanos, organizaciones, militantes y bases del movimiento Pachacuti, que estarán llegando a la sede del CNE. Bien, ustedes presentarán 9 mil actas con inconsistencias entonces esta mañana. Así es, hoy está previsto a las 11 de la mañana entregar estos cartones, porque son varios cartones con material físico de las actas que tienen inconsistencias numéricas, no tienen firmas, etc., etc. Hoy se entrega y esperaremos que el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral tengan la misma capacidad de respondernos, si es posible, en los tiempos necesarios, porque aquí nos tienen que responder en 48 horas o antes, pero vamos a estar pendientes de todas las respuestas que nos den. Ahora, ¿qué pasará con estas movilizaciones pacíficas, como las han denominado desde la base? ¿Continuarán en la capital mientras no se dé una respuesta por parte de las autoridades electorales? Sí. Después de recibir la notificación oficial y la proclamación última de los resultados, tanto del CNE como del Contencioso Electoral, el movimiento Pachacuti dará su versión oficial frente a las pérdidas o la ganancia de este proceso electoral. Hasta mientras consideramos que hay irregularidades en el manejo de la democracia, al menos en el manejo de centros donde fueron establecidas las urnas y donde fueron forjadas las actas. Por lo tanto, vamos a esperar el resultado oficial de lo que se dé, de las demandas que estamos haciendo. Señor coordinador, la diferencia de votos entre el candidato que ha sido proclamado como en segundo lugar para la segunda vuelta, Guillermo Lazo, del Partido Coro Social Cristiano, y Yacu Pérez, del movimiento Pachacuti, es de 32.600 votos. ¿Creen que lo lograrán si es que se da paso a un reconteo, toda vez que para una vez proclamados los resultados, ustedes deberían presentar inconsistencias del 100% en el Guayas y del 50% por cada provincia? Bueno, ese planteamiento está todavía vigente. Pensamos que es un deber y obligación del CNE a dar la cabida o dar la viabilidad a este pedido o a este acuerdo que hubo en el pasado. ¿Y qué pasará si no lo hacen? Nosotros creemos y estamos convencidos porque tenemos datos físicos de que sí hubo anomalías, sí hubo papeles o documentos de las actas de escrutinio que fueron forzadas a cambios. Por lo tanto, en nuestras manos tenemos y estamos seguros que vamos a ganar y si el deber del CNE es dar paso a paso, revisar y dar la apertura a los pedidos, si se diera eso, somos los que vamos a entrar a la segunda vuelta. ¿Qué pasaría si no se diera esto? El CNE, los vocales del CNE y los representantes a quien vamos a acudir, por ejemplo, en el caso del Tribunal Contencioso Electoral, serían los responsables de hacer una ilegalidad en el país. Nosotros consideraríamos que quienes están en la segunda vuelta no representan la legitimidad, por lo tanto, tomaríamos en días siguientes nuestra decisión de votos con los ciudadanos y con nuestra militancia que ha puesto fe en las urnas. Usted señalaba que han existido ilegalidades, señor coordinador Marlon Santi, y lo que quisiera preguntarle, porque es algo que no le queda claro al electorado, es por qué se cambió ese discurso de unidad que tanto gustó a los votantes, justamente buscando dar legitimidad a este proceso electoral más allá de cualquier otro tema. La unidad desde el país continúa. Nosotros somos un movimiento que pregona la interculturalidad, la plurinacionalidad y la unidad en la diversidad. Ese legado, ese objetivo en el país tiene que seguir. El país necesita de ecuatorianos que en la unidad pongan hombros para que el Ecuador prospere, pero también tenemos el derecho de reclamar en las vías legales, basado en la Constitución y el Código de la Democracia, lo que le corresponde institucionalmente a quien tiene que garantizar la democracia en el país, que es el CNE, y es un deber y una obligación moral, ético y ciudadano presentarnos en estos momentos con todos los reclamos, garantizando que nosotros estamos reclamando lo que hemos visto. El candidato presidencial de su movimiento, Jaco Pérez, ha dicho que no apoyará a Guillermo Lazo en caso de que ya se dé lugar en la segunda vuelta. Y él, por su lado, ya ha dicho que inició la campaña. Miren, todos tienen derecho a decidir, el candidato tiene su derecho a decidir. ¿Qué harán como movimiento en este caso? Nosotros, yo represento a un movimiento y las decisiones se toman en un consejo político ampliado, que esta vez vamos a hacer un consejo político ampliado en alguna parte de la provincia, con más de dos mil adherentes, y entonces ahí saldrá la decisión. Antes de eso, nosotros no podemos dar nuestra opinión, por lo tanto, nosotros pensamos en la unidad de los ecuatorianos y la unidad continúa. Bien, señor coordinador, por cuestiones de tiempo, y rápidamente quisiera topar este tema. La Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado han anunciado acciones o han realizado solicitudes al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ven ustedes esta decisión? Es un procedimiento marcado en derecho, las instituciones del gobierno igual tienen que pedir garantías entre instituciones. Fuimos a hacer una petición porque creemos que el sistema del CNE fue manipulada, por lo tanto, esperemos que esos resultados se den y que los vocales den la apertura al pedido tanto de la Fiscalía como de la Contraloría. El artículo 16 del Código de la Democracia señala que la única autoridad electoral, mientras está vigente o abierto el proceso electoral, es del Consejo Nacional Electoral. ¿Es posible que se lleven a cabo estas acciones anunciadas? Es posible porque los vocales o el Consejo Nacional Electoral no tienen supremacía ante la Constitución ni ante ninguna otra ley, por lo tanto, si están cometiendo un ilícito, tienen que ser investigados y tienen que aclarecer el tema en el país. Bien, gracias por habernos acompañado, señor coordinador. Muchas gracias. Gracias también. Ha sido Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacútic. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. ¡Gracias!